Buenos días a todos, assalamu alaikum, queridos compañeros, querido consul general de España en Casa Blanca, querida consejera cultural, querida consejera comercial, compañeros, amigos, escritores, queridos compañeros, queridos todos. Este año 2013, como en las anteriores ediciones, España participa en este Salón Internacional de la Edición y del Libro de Casa Blanca con un stand al que les invitamos a venir, en el que mostramos las novedades bibliográficas de nuestro país y en el que ofrecemos al público diferentes actividades relacionadas con el libro, la literatura y la cultura en español. También, como en las anteriores ediciones, desde el área de cultura del Instituto Cervantes, en estrechísima colaboración con la Embajada de España en Marruecos y con la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y con los Ministerios de Cultura de España y de Marruecos, organizamos actividades centradas en la literatura española más actual, invitando autores de reconocido prestigio que han venido durante estos últimos años, que siguen viniendo y que dejan su huella en su testimonio en este Salón Internacional del Libro de la Edición. Este año 2013 hemos organizado dos mesas redondas con un tema común, la novela española y el siglo XXI, y ambas mesas, la de hoy y la de mañana, ambas a una hora un poco extraña porque es la hora de la oración, así que más les agradezco su presencia aquí, y ambas centradas en la figura de Juan Goytisolo, que se reúne hoy y mañana con un grupo de escritores afines para charlar sobre las formas de la novela en este siglo XXI. La mesa redonda, a la que están hoy aquí, a la que les invitamos, lleva por título Experimentar con las formas. En ella intervienen dos personas muy cercanas a Juan Goytisolo. La primera que les voy a presentar es Malika Embarec López, que vive entre Madrid y Tánger. Malika es licenciada en Filología Hispánica, por lo que estamos en el quinto de Rabat, y ejerce como traductora freelance. En traducción literaria, ella se ha dedicado principalmente a traducir autores magrebíes, del árabe y del francés al castellano. Entre ellos destaca Tahr Bijelún, Etmogambra del Maleh, Mohamed Shukri, los más conocidos, Abdel Al-Alarwi, Haim Zafrani, Mulut Zeraoum, Bualim Salem. Como actividad docente, imparte talleres de traducción literaria, y además de todo esto, es una excelente conocedora de la novela española, de la literatura española, y una excelente conocedora de la trayectoria de la obra y de la persona de Juan Goytisolo. Está con nosotros también Jorge Carrión, escritor español, que ha sido vinculado por la crítica al movimiento After Pop, que si quieren luego él les explica en qué consiste este movimiento After Pop, porque seguro que lo explican mucho mejor que yo. Jordi es Jorge Carrión, es licenciado y doctor en Humanidades, por la Universidad Pompeo Fabra, y enseña en esta universidad literatura contemporánea y escritura creativa. Colabora como crítico cultural en varias publicaciones españolas y latinoamericanas. Es el autor de la novela Los Muertos, de ensayos como Tele Shakespeare, que creo que lo presentamos el año pasado aquí también en el salón. También escribió Viajes contra el Espacio, Juan Goytisolo y Sebald, y ha publicado artículos, críticas, opiniones, reflexiones en diferentes revistas y periódicos especializados. Hace solamente unas horas, Jordi ha sabido que es finalista del premio Anagrama, y que damos la honor a un buen en directo, porque es un premio muy prestigioso y lo está estrenando aquí. Como he dicho, ambos compartirán charlas y experiencias con Juan Goytisolo, que nos acompaña, gracias Juan, que bueno, que poco puedo decir de él, o no parar en dos días. Juan vive en Marrakech, es un escritor, ensayista, intelectual español, y su obra es inmensa, abarca novelas, libros de ensayo, bien de viajes, en fin, una trayectoria que no me voy a detener porque todos ustedes la conocen bien. Ha sido galardonado con muchos premios, pero a mí me gusta destacar uno que le dieron en 2011, que es el premio Mahmoud Darwish, y creo que es uno de los que él se siente más orgulloso. A los tres le doy y le damos las gracias a todos ustedes, a la Embajada, porque nos ha apoyado desde el principio, gracias Mar, y gracias a los Ministerios de Cultura Español y Marroquí, y gracias especialmente a Laura y al equipo de Cultura y Biblioteca del Instituto Cervantes por su entusiasmo, por su dedicación constante y por su cariño. Gracias también al director del Cervantes de Marroquí, que ha venido a acompañarnos, y a todos, queridos compañeros, amigos. Les dejo con esta mesa redonda sobre la novela española del siglo XXI. Gracias Juan, gracias Jordi, gracias Marica, y gracias a todos. ¡Feliz mesa! Buenas tardes, quisiera ante todo agradecer al Ministerio de Cultura de Marruecos, al Ministerio de Cultura de España, a la Embajada de España, y al Instituto Cervantes, por la organización de este encuentro, este diálogo sobre la novela española del siglo XXI con la valiosísima presencia de Juan Luis Quisola. Y agradecer sinceramente el honor, es un honor, y lo digo no como formalismo, sino desde el corazón, de invitarme a sentarme con escritores de la talla de los que participan en estas dos mesas redondas. Mi contribución periférica y marginal a esta mesa redonda es modesta, es como reelectora de la obra de Juan, ese concepto que a él tanto le gusta de la relectura, y en concreto de la novela que más me ha impactado, tanto personal como profesionalmente, don Julián. Publicada en 1970, leída por mí por primera vez en 1976, y releída en 2013 para esta reflexión mía, o sea, 43 años después de su publicación, que se dice pronto, y 37 años después de mi primera lectura. Pero antes quisiera excusarme por la libertad que me he tomado de alejarme del tema central de esta mesa redonda, y espero que Lola con su generosidad y su compasión me autorice, y solo tocaré muy transencialmente para concluir que la revolucionaria experimentación con las formas que inicia Juan en el siglo XX con su tríptico del mal, del que forma parte don Julián junto con señas de identidad y Juan sin tierra, que esa revolucionaria experimentación sigue vigente en el siglo XXI. Pero anticipemos, estoy aquí como re-lectora. Si algún curioso irrumpiera así con nocturnidad y alevosía en mi biblioteca de Madrid, no le resultaría nada difícil rastrear las huellas de mi lectura de Juan, porque contiene prácticamente toda su obra, además de una parte de la inmensa, inmensa bibliografía de esos críticos contaminados, es una palabra que voy a utilizar con frecuencia hoy, esos críticos contaminados por la obra en Gontisoliano, Linda Gould-Levin, Ani Perran, Marco Kunz, Lucel López Barral, Peter Busch, etc. Pero además, su desbordante generosidad, y no le estoy limpiando la capa, como decimos, una camisa flexion capa, es de verdad, su desbordante generosidad va orientando sin que el lector se dé cuenta para que recorra los mismos caminos que él ha descubierto. Entonces, esa persona que se ha colado en mi biblioteca, además de toda la obra de Juan, de toda la obra de los críticos contaminados por su obra, encontrará a los místicos musulmanes, a los místicos cristianos, a Octavio Paz, a Pachtin, a Mérico Castro, a José Ángel Valente, a Kundera, a Monique Lange, a Carlos Fuentes, sin olvidar a los escritores hoy presentes, José María Vidao, Jorge Carpión, Juan Francisco Ferré, Manuel Vilas y Robert Juan Cantabella, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero incluso los libros que ya estaban en mi biblioteca, antes de leer a Juan, ahora, tanto Don Quijote, como La Celestina, como el libro de Buen Amor, como La Regenta, como Borges, como Vázquez Carllosa, que ya estaban ahí, después de leer a Juan, adquieren una nueva lectura. Y por no mencionar el patrimonio árabe que me ha descubierto a mí, a mí como árabe, ha tenido que venir Juan Guijis solo a descubrirme, a través de sus recomendaciones, a Shukri, al-Arui, a Gamalitani, a Dwar Saeed, a Son Allah Ibrahim, y en esto quiero insistir en el papel tan importante que ha ejercido Juan en impulsar la edición de las traducciones de la literatura árabe contemporánea en España. Se dice que los libros verdaderos, los libros de cabecera, son aquellos de los que el lector puede recitar las primeras líneas, porque todos podemos memorizar versos. Los de Federico, por ejemplo, y aquí voy a hacer una prueba para que el público me siga. Y yo que me la llevé al río, creyendo que la motita, que lo tenía amarillo. Parezco un cantante de estos de rock. Verde que te quiero ver. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. O sea, los versos, pero no tenemos la misma facilidad de retentiva con la prosa. Aparte de... Aparte de casos así, es difícil retener las primeras líneas de un libro en prosa, de una novela. Desearía, pues, antes de iniciar mi reflexión, estudiando muchos rodeos, sobre lo que ha sido la lectura de Don Julián en el siglo XXI, desearía que las primeras líneas de cinco obras en prosa acompañaran mi reflexión y la acompañaran como un rumor, y aquí está la contaminación de Juan, como un rumor de las ramas del árbol de la literatura. Un concepto volkisholiano. Esas ramas movidas por el tiempo, por el viento, perdón, como el charti del estrecho, quizás, para agitar, y aquí viene otra contaminación, para agitar esa polinización creativa de texto de las que habla Juan. Entonces, antes de empezar a reflexionar sobre lo que ha sido el nuevo mundial en el 2013, me gustaría evocar el inicio de cinco novelas. Y empezaré por... Soy venido para mi financially, 1985 y a mi familia, nuestra hija y a mi familia, y el escapo de los razones, pero la hija, gracias por eso. Te va recordar con esto, Primero, no sé que te voy a acceder sin vaig有人 producir, sin dolor deême, al tamaño, así que uno muestra, el inicio del pan desnudo o del pan a secas de choc otro inicio de novela es la nota manuscrita que dejó Jean Genet en las pruebas del cautivo enamorado y esta a lo mejor me van a poder acompañar muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a ver a conocer el hielo ya quedan muy poquitas, queda una más y esta un poco de manera narcisista la voy a recitar en mi traducción a modo de preludio en el cementerio judío de una pequeña ciudad Asila Asila Asila, como dice la gente del lugar entre las tumbas abandonadas cubiertas por la hierba y las salpicaduras del océano cercano un hombre se siente invadido por una emoción impresionante es el germen los primeros síntomas de un relato del que no sabemos si comenzó alguna vez recorrido inmóvil de Tmoh Ambran tanto Sucri como Tmoh se tradujeron en España gracias a Juan y ya entramos en materia con ese magnífico verso tierra ingrata entre todas espuria y mezquina jamás volveré a ti que es el inicio de Don Julián tierra ingrata entre todas espuria y mezquina jamás volveré a ti la invocación inicial con la que arranca la novela tan herida de Goltisolo hasta ese final circular mañana será otro día la invasión recomenzará mañana será otro día la invasión recomenzará iba a evocar muy brevemente por si alguien no ha leído Don Julián ¿lo evoco? ¿sí? por si alguien no ha leído Don Julián que está publicado en francés en una excelente traducción de Aline Schumann evocar cuál fue el proyecto narrativo en los finales de los 60 de Goichisodo reinvadir la España franquista desde las costas de Tánchez por eso empieza la novela tierra ingrata, espuria, mezquina jamás volveré a ti lo pronuncia el narrador desde un café de Tánchez como reinvadir la España franquista como el personaje de la leyenda el cómne y el cigodo Don Julián ayudado por las tropas que fue según la leyenda quien ayudó a conquistar España y desde esas costas destruir los valores y los mitos más antilosantes de la cultura española estableciendo no sé si estoy muy deprisa para la... estableciendo un diálogo de amor y de odio con sus textos y como telón de fondo como telón de fondo de esos deseos de invasión uno de los elementos que a mí más me fascinaron en los años 70 en aquella primera lectura era el principio de esa historia de amor con el mundo árabe islámico y que lo trajo a nosotros y a la ciudad de Maracos alguna vez he confesado públicamente que el primero y el único libro que robé en mi vida fue la reivindicación del conde Don Julián sabía que era el título de la novela con anterioridad con anterioridad a una revisión que hizo Juan donde la novela se quedó como Don Julián en esa primera experiencia de lectura con una novela no robada y yo no sé si por la transgresión cometida con ese delito o por la propia transgresión de la novela quedé atrapada desde esa tierra ingrata entre todas espuria mezquina jamás volví a ti quedé atrapada y al mismo tiempo impulsada permanentemente hacia adelante con una lectura prácticamente ininterrumpida como ese cambio de persona yo, tú, él y ese innovador recurso de una puntuación a base de dos puntos una frase 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 hasta llegar al final en el que te das cuenta que es el final porque no hay más páginas porque no hay un punto entonces hay una enorme diferencia que es la que quiero resaltar entre esa lectura mía virgen en el año 1976 y digo virgen porque lo único que sabía de Goitisolo era que estaba exiliado y que su obra estaba prohibida en España hasta fecha muy reciente que fue en el 76 cuando pude leer la novela que ya estaba había se había publicado en México la novela Don Julián y nada más no sabía nada más y hay una diferencia entre esa lectura ahora hace unos días en 2013 con esa inabarcable bibliografía de los contaminados por Juan con esa inmensa producción del propio Juan tanto en ensayo y en ficción que va ampliando los puntos de vista y que permite aclarar puntos que habían quedado oscuros en el 76 y quiero resaltar el profundo respeto que siente Juan por el lector porque eres consciente también de que el lector y el reelector como decía Etalo Calvino conoce el futuro algo que el narrador desconocía porque el escritor le está hablando a un lector y esto es una cita de Calvino que sabe más que el mismo y el reelector de don Juliano en 2013 es más inteligente que el narrador del 76 no de Juan porque eso es imposible es imposible llegar a esa clarividencia y a ese espíritu visionario y a esa lucidez y esa memoria pero yo la reelectora de 2013 sé mucho más que él tengo una lectura privilegiada y multidimensional sé que la dictadura franquista contra la que se revela ese narrador ya ha desaparecido sé que ahora reina la democracia en su país ese país al que le declaraba su odio pero que en el fondo como han visto muchos críticos es un amor apasionado por esa tierra ingrata entre todas espuria y mezquina jamás volver a ti más que una declaración de odio es una declaración de amor ha habido guerras en el interior de Europa en Bosnia en Chechenia se lo estoy contando el narrador del 1976 os habréis dado cuenta ¿no? muchas muertes de jarragas en el estrecho desde el que contempla las costas arrengando a los nuevos invasores ya estoy terminando hay un hombre negro que preside los destinos de Estados Unidos y del mundo y ha nacido internet en los años 90 ya cualquiera puede acceder a las bibliotecas universales a todo el saber del mundo desde el ordenador desde cualquier artilugio desde cualquier tibercafé hay teléfonos móviles hay skype hay twitter hay facebook hay dvds hay la nube hay la web 2.0 que de eso debe saber mucho Jordi y han muerto dictadores y ha estallado la primavera árabe con unos desenlaces no tan felices como los que esperábamos y aunque aunque el dolor de Palestina sigue vivo incluso más agudo que en los 70 y algo muy importante que el narrador de 1970 desconoce Juan Goitizor ha escrito poemas y ya no es solo que su prosa tenga una musicalidad poética ha publicado un auténtico diván de poemas ardores de nizas de memoria habéis visto todo lo que sabe el reelector pero volviendo a la primera lectura ya estoy casi terminando de Don Julián como dije al principio puedo afirmar que desde el punto de vista personal ese amor de Goitizor por la cultura árabe iluminó mi visión de esta y me ayudó me ayudó mucho a conciliar mis dos componentes soy en Barrio Clópez mis dos componentes cristiano y musulmán español y marroquí y rescatar los mejores valores de ambos y profesionalmente profesionalmente su pensamiento libre me ha enseñado ser más audaz más atrevida en mis traducciones y me ha enseñado una lección que nunca olvidaré que es valorar el patrimonio árabe que contiene la lengua española algo que he intentado hacer en las traducciones de la literatura magrebí escrita en francés al trasladarla al castellano una estrategia que vi muy clara en uno de los fragmentos de Don Julián cuando arenga a los nuevos invasores que tiene mucho humor en Don Julián arenga a Tariq y a sus huestes para que se lleven de España todos los objetos que se nombran con nombres árabes a ramblar con todo eso y es algo que yo porque es algo que yo he intentado hacer en mis traducciones actualizar en una narración árabe que nos llega de un mundo árabe islámico pero en francés intentar actualizar esos arcaísmos que se expulsaron de la península al mismo tiempo que se expulsaban a las personas a los españoles musulmanes y judíos que los utilizaban y ya termino al comparar mi lectura virgen de 1976 con mi relectura de 2013 constato ahora que mi deseo al llegar a la última página es exactamente el mismo que en 1976 a pesar de los años transcurridos a pesar de los acontecimientos importantes que han sucedido a pesar de todo ese material que me permitía variar mi lectura ese deseo esa aspiración además viene fenomenal con esa música de fondo que tenemos ese deseo esa aspiración que en aquellos años podía ser considerada en los años 70 casi un tabú pero por la que hoy lucha una parte importante de nuestra ciudadanía en Marruecos un deseo un deseo un Marruecos laico un Marruecos laico y que la lengua vernácula árabe en la más ya está en marcha pero la lengua vernácula árabe en la de Jija se enseña en la escuela a los niños y que conclusión es esta que parece un poco traída por los pelos pues no es muy fácil llego a esta conclusión y me encanta que me acompañe ese sonido del background llego a esta conclusión contaminada por ese torrente de libertad que se respira y que transmite la escritura de Juan y que lleva esa libertad nos da fuerza para romper tabúes y solo una sociedad en la que lo religioso forme parte del ámbito privado del ciudadano y en la que la mente del niño se desarrolle con naturalidad en la lengua de la madre solo una sociedad así puede llegar a ser verdaderamente libre y termino evocando el final de Don Julián mañana será otro día y la invasión recomenzará un final de novela que en términos menos audaces también podría ser وجاء الصباح فسكتت شرزاد عن الكلام المباح